Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, yo estoy llena de hilos por acá. La salud de Rocío, desde Rocío's Boutique. Bienvenidas a un video más. Hoy les quiero mostrar, vean, un vestidito que terminamos de hacer. De hecho, son varios, pero bueno, no les quiero mostrar el vestido, ¿verdad? Lo que les quería enseñar, yo ya lo estaba planchando. Vean, por acá atrás lleva su zipper y su cadete para cerrar. Lo que yo les quería enseñar era plancharlos, porque de repente me han dicho que yo por ahí puse uno de 15 años, pero que como planchan este. Yo este ya lo planché, pero voy como que a meterlo por acá otra vez para darles una explicación rápida de cómo se plancharía. Ahora bien, siempre yo empiezo planchando donde tengo el zipper, la parte de la espalda. Si no tiene zipper, no importa, de todos modos yo siempre empiezo en la espalda porque es una forma de saber dónde empecé y dónde voy a terminar. Cuando ustedes planchan, siempre háganlo y siempre enfóquense en las costuras y en los dobladillos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cosiendo, haciendo el vestido, yo ya lo planché, solo le estoy dando como que por ahí rapidísimo una idea. Entonces, en este caso, yo estoy usando una plancha que es industrial, pero si ustedes usarán una plancha que es una plancha casera, tienen la opción de usar un pedazo de forro, de paño, de lino, para poder plancharlo y ponerlo entre la plancha y su tela. Y de esa forma, pues no, no, eh, dañarla. Entonces, como pueden ver, esto es lo que vamos haciendo. Vamos planchando el talle, la falda, el tul, todo al mismo tiempo. Como les dije, yo ya la había planchado, entonces, solo le voy a dar como que una planchadita rápida. Ah, este cable, este cable se me sigue atorando por acá. Entonces, sí, seguimos girando hasta llegar, en mi caso, al zipper. Pero como yo les dije, ustedes siempre pueden empezar en la parte que se les acomode más. Para mí, el zipper es más fácil saber dónde empecé y dónde voy a terminar. Entonces, lo mismo hago en la tela principal, que en este caso es un satín. Igual, si yo estoy usando una plancha casera y no soy muy experta en planchar, uso un paño, lo pongo en medio. Pero, recuerden que si su plancha tiene steam o vapor, úsenla con el vapor. Porque el vapor es realmente lo que nos va a ayudar. Vean, de esta forma, yo plancho y no daño mi tela. Y voy a hacer exactamente lo mismo en todo alrededor de la falda. Siempre enfocándome, pues se los digo, en el dobladillo y en las costuras de los costados y la de atrás. Ok. ¿Por qué usamos el paño? Simplemente el pedazo de tela es para darle seguridad a ustedes y evitar que vayamos a quemar nuestra tela. Eso es todo. Una vez que yo ya terminé de planchar el forro y la parte de adentro, el forro y mi tela principal, voy a planchar el talle por dentro. Recuerden que cuando hagan vestidos, usen la misma tela de la falda para usar el talle. O sea, el talle que se ha forrado con la misma tela principal, porque le da no solo un mejor acabado, sino más estabilidad. Ya que hice eso, voy a planchar otra vez el talle, siempre ya empezando con el talle y al último voy a dejar el... Si tienen pedrería y les da miedo planchar, volvemos a usar nuestro paño o nuestra pieza de tela para no quemar el vestido o no dañar nuestras lentejuelas. De esta forma yo no necesito un steam o una máquina de vapor. Yo sí la tengo, pero me han estado preguntando qué hacer en caso de que les invitaron a una fiesta y no tienen un steam, obviamente, como planchar con la plancha que tengan. Otra vez me voy a ir a nuestro cierre y yo aquí tomo las tres capas de tuve. Yo aquí voy a tomar las tres al mismo tiempo, tratando de emparejarlas en donde tengo mis costuras. Si para ustedes es difícil, entonces solo pongan una por una. Como planchamos los otros, vamos planchando una por una. Si planchan con una plancha casera, volvemos a usar nuestro pedazo de forro. Algo importante, nunca usen algún tipo de tela que se les vaya a despintar, porque entonces con el vapor pueden manchar su tela de del color que desea el material que están usando. En este caso, pues yo siempre uso blanco. Entonces, esa sería la forma de plancharlo con un paño. Y en mi caso, pues yo la estoy planchando simplemente porque mi plancha tiene incluso un protector. Vean, no sé si los vendan para las, para la, de repente los vendan para las planchas caseras. Es algo que voy a averiguar. Pero si no lo tienen, no se asusten, solo recuerden usar un pañito, una tela, una pieza del mismo forro, ¿por qué no? Y de esa forma lo planchan. Vean, yo sigo usando esta plancha. También, si no tienen el pedazo de tela, planchen el tul, como lo estoy haciendo yo, con la plancha en lo más bajito. Recuerden que el tul se quema muy rápido, se nos daña muy rápido y eso es justamente lo que vamos a evitar, que se nos vaya a quemar. Otro tip, si no tienen el paño este, como yo, se los estoy mostrando, pero normalmente siempre tenemos. Si hicieron el vestido, les va a sobrar forro. Esa es la pieza que van a usar. Si no tuvieran para, para hacerlo, entonces la otra opción es planchar sin que la plancha nos toque la tela. La misma plancha de casa, no tiene que ser diferente y simplemente le vamos a dar el steam sin que nos toque la tela. Así que de esta forma, pues yo ya estoy aquí terminando. Vamos a apagarlas, siempre a segundos de apagarlas. De repente yo la he dejado prendida y eso es muy peligroso. Y así es como nos quedaría ya una vez planchado. Si se dan cuenta, se ve perfecto, vean, lo voy a acercar. No se ve arrugado. Este es un vestido para damitas que estamos haciendo. Bueno, que ya terminamos, porque ya estamos en lo de la plancha. Esto va para acá. Tiene su zíper y su cinta para amarrar. Para amarrar. Entonces, básicamente, pues esto sería todo por hoy. Yo les agradezco mucho haberme visto y los espero en el próximo video. Por favor, compartan. Si te gustó mi video, regálame también un like. Bye, bye.